todo listo hay chanclas perfecto bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez de el día de hoy estaremos abriendo 10 latitas de aquí perdón 11 11 como se dice cápsulas de gato o cápsulas gatunas creo que se podría decir ya que apareció este evento que se llama best of the best lo mejor de lo mejor sí claro que sí y abajo dice nuevos héroes aparecen para celebrar el séptimo año de aniversario de the battle cats bueno algo así dice traduciéndolo del inglés a español en el cual aparece lo mejor de lo mejor entre los gatitos y gatitas de todo el juego tenemos 0,5 por ciento de uber super rare pero hay variedad así que no nos podemos quejar miren esto miren esto sí claro que sí oyea mira esta cantidad de gatos tan asombrosa claro que sí vamos a participar y yo estoy yendo a ver si me puedo sacar la valquiria chiquita porque porque está chiquita está bonita está chiquita y venga antes de comenzar con el vídeo quiero decir si no me saco ningún uber ahí nomás termina el vídeo y así nomás lo subo pero si me saco un uber vamos a jugarlo y vamos a hacer su respectiva presentación y si puedo llevarlo a su tercera forma lo llevará a su tercera forma pero repito si no me saco ningún uber termino ahí nomás inmediatamente el vídeo porque porque me iré a llorar en una esquina claro que sí aquí vamos 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 ok empezamos con un gato rare ok empezamos con continuamos con un tin cat ok poco cat su mercado ok poco acá también sí 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 mercat ok y wilcat ok 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 welter white creo que se me hace sí ok ok la rueda wilcat y bueno eh es un gato nuevo pero ah como os digo creo que no me van a dar ningún uber A ver, lo voy a tomar de screenshot No, no me dieron ningún Uber O sí O no, o sí, o no Chale No me dieron ningún Uber Bueno, yo sí, sí o sí Quería participar en este evento, así que No me arrepiento Y bueno, dije, si no me tocaba ningún Uber Iba a terminar el vídeo Pero salió una nueva unidad Así que, pues ¿Por qué terminar el vídeo si podemos Probar esa nueva unidad? Y díganme ustedes, ¿qué creen de esta nueva unidad? ¿La tienen? ¿No la tienen? Y si la tienen, ¿qué opinan De esta unidad? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es mediana? ¿Ustedes qué opinan de esta unidad? Se llama Good Look Ebisu Ahorita lo voy a llevar a su segunda forma A ver Aquí está Lo vamos a llevar primero a nivel 10 Bad Look Ebisu Oh Bueno, tiene muchas habilidades Eso sí Y vamos a nivel 30 Voy a ver cómo es en En el Momento Voy a ver cómo es en el bestiario Un momento ¿Dónde está? Aquí está Así es en su forma Bueno, en su segunda forma Vamos a ver cómo ataca Ya, ok Vamos a probarlo ¿Qué tal? A ver 3, 2, acá Acá en el 3 A ver Vamos a hacer que se enfrente Él solo A todo este ejército Pero le vamos a poner cat combos Pues tampoco lo vamos a mandar A hacer la respectiva morición O sea Sí se comprende Sí se comprende Creo que sí se comprende Bueno Voy a poner gatos de velocidad Para si es que No hace nada en realidad el gato Pues termina el nivel rápido Si es que no hace nada Si es que hace algo Chévere Chechipistachi Que él termina solo el nivel Ahí está Voy a ponerlo acá Para sacarlo Y Veamos Qué tan bien Se desenvuelve Este gato Solo O sea Jugando Él solo No más Teniendo en cuenta Que le he puesto El cat combo De resistencia O sea Que tiene más defensa Aunque cuesta Un poco carito Ah Ataca en long distance Vale 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 Entonces Tenemos que poner algo al frente Voy a poner Uno de estos Entonces Esto va a ir al frente Y él va a ir atrás Vale 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 Wow Su tiempo de recarga Demora bastante Tiene Para bajar La fuerza del enemigo Tiene para congelar Para ser más lento Y para empujar Y también tiene para Tener más dinero Ok Por cierto Mi Yamiera Cat Está a nivel 100 Así que Va a ser buena defensa Ok Vamos a ver Qué hace El Ebisu No hace nada No hace nada Ah no Si Si está haciendo Está haciendo más débiles A los oponentes Si 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 Se nota Porque Si está haciendo Buen Si está haciendo Buen gato Si está haciendo Buen gato Vamos a ayudar Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Está haciendo buen gato Está haciendo buen gato Miren Hace como que congela Y los debilita Y los hace retroceder O sea Este no es un gato Para que vaya solo Este es un gato De soporte Cool Está bastante bien Está bastante bien Ok Ya vimos Cómo va este gato Así que vamos a terminar El nivel A fuerza bruta O sea ¿Cómo que a fuerza bruta? Pues a fuerza bruta ¿Qué más puedo decir? Fuerza bruta Es sacar Bastante gatos Y que pase Lo que tenga que pasar Si definitivamente Este gato Ebisu No es un gato Que se puede usar solo Sino que Sirve para que Lo pongas atrás Lo más atrás posible Y que Que te ayude A A debilitar A las unidades enemigas Mientras tus gatos Atacan Ok Es un gato bueno O sea Es un gato Decentemente bueno No está mal No está mal Y recordemos que Ebisu Cat Solo se puede conseguir En esta gacha Porque miren Ahí en la parte derecha Perdón Izquierda Dice Best of the best Plus Super Rarity Unit O sea Que solo se puede conseguir En esta gacha Ok Así que No es del todo Que hemos perdido Nuestro tiro De 750 de gatos Perdón De descuento Sino Que está bastante bien Me saqué un nuevo gato Y un gato De edición ilimitada Porque este gato Solo se saca En esta colección Bueno En esta gacha De aquí No veo que se saque En otros tipos de gachas Y si alguien sabe eso Pues que me diga Pero Que Dios sepa Solo se puede sacar Este gato En esta gacha Según lo que estoy viendo Al parecer Y nada Pues Bastante bueno este gato Se llama Ebisu Vamos a verlo de nuevo Espérate Aquí no era Aquí Ok Es bastante bueno Siendo honesto No cambia nada En su segunda Ni su primera forma Es bastante bueno Yo digo que Si lo tienes Tienes que darle Bastante apoyo O sea Ponerlo al frente Cosas Para que lo defiendan Mientras el Puede congelar Puede Hacer lentos Puede empujar Puede debilitar O puede sacar Extra money De los enemigos Y como tiene Long distance El se va a mantener atrás Y no va a recibir daño Si es que Lo proteges Con gatos pequeños Como son este Los gatos Cat Que es el gato normal O el gato borrador O por ejemplo El cat Perdón El maniac Mohawk O el Maniac Perdón El Ah y como se llama En su segunda forma Perdón En su primera Maniac Y en su primera forma Se llaman Achale No me acuerdo Crazy Ahí está O sea Lo puedes proteger Con los gatos normales Como el gato normal Y el gato borrador Y el gato Crazy Y el borrador Crazy Y con esos gatos Lo vas protegiendo Al Al Levizu O sea ¿Dónde está? Al Levizu Y este de acá Te va a ayudar A congelar A hacer lentos Y a empujar Así que bastante bien Bastante bien Con respecto a este gatito Yo en lo personal Yo siento que lo voy a utilizar En niveles muy avanzados Como lo que es este Por ejemplo Uncanny Legends O niveles en los cuales Necesite este Unidades que ataquen de lejos Porque si van de cerca Este los revientan Como por ejemplo Lo que son los niveles Como Crazy Bueno Si es que a ustedes No se lo han pasado Por ejemplo El Crazy Cat O el Crazy Tank Cat Que Estos niveles Vas a necesitar Unidades que ataquen de lejos En este caso Yo recomendaría Claramente A Evizu Porque es un gato Que ataca de lejos Y tiene bastantes efectos Como para que te pueda ayudar Mientras que Tus gatos O lo defiendan Como sean los gatos Pequeños de Med Shield O ataquen bastante Gracias a sus efectos Porque este Este activando varios efectos Al mismo tiempo Como son los Ubers Y nada pues Espero que os haya gustado El video del día de hoy Si fue así no olvides Dejar un buen pedazo de like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que si Youtube Les notifique cada vez Que yo hago un nuevo video O un nuevo directo Porque si no activan la campanita Youtube Nunca les avisará Cada vez que hago un nuevo video O un nuevo directo Sin nada más que decir Soy Kaironsan Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara ¡Suscríbanse!!